La fiesta de carnaval 2011, camping en el Guero, con rumisas espectáculos. El obispo, ¿dónde está el obispo? Y si no está el obispo dentro de esta coventiva, que por favor, ¿no habrá alguien? El obispo, sacerdote, padre, como quieran. Ahí está, bien, de acuerdo. Le vamos a dejar el micrófono, el micrófono, los niños, por favor, que se retiren para un lado, los niños que se retiren para un lado. ¿Por qué es un día de celebración? Antes de nada, decir que todavía me acuerdo de la confesión de anoche, sobre todo de la tuya, Yanire. ¿Y qué decir de Raúl Díez? Pues eso y tal. Sin más dilación, voy a comenzar con el rito. Tú, Yanire Fabra, ¿aceptas a este ya un carra en lo bueno y en lo malo? Ya se verá, es eso. En la salud y en el dolor anal, ¿hasta que el camping nos se pare? Sí, acepto. Tú, Raúl Díez, ¿aceptas a esta borroquilla, en lo bueno y en lo que se refiere, al cumplimiento de necesidades conyugales, hasta que el camping nos se pare? Sí, acepto. Bueno, por el poder que me ha otorgado Felipe y Camilo, os declaro marido y mujer. ¡Ah, bueno, los anillos, los anillos!